¿Te veo ok? O ven, why? Que quede claro, que a mí nadie me ha quitado cadena. Yo lo que hice fue un upgrade. Haz lo mismo con la tuya, antes que te aborque, que estamos cortos, ¿ok? Esto es pa' que le de depresión. Conmigo no salen. Depresión. Ya que nos resisten. La pica son. Cuidao si se mueren. El corazón. Esto es pa' que le de depresión. Conmigo no salen. La pica son. Ya que nos resisten. La pica son. Cuidao si se mueren el corazón. Deja de ser lambón, deja de ser pequero. Cuenta que se te cae en los dientes por la riquero. Que para un beso el culo lo sabe el pueblo entero. Contra mí tú no sales, ni que me cae de nuevo. Y tan como una me espero, en el desespero. Ya no sé la pared, ya de serme sincero. Sonido, bueno y te maté con vitos que se trajeron. En la calle están dando papi, conmigo ustedes se jodieron. De hecho tú no eres de cora, tampoco tú eres real. Entonces dime, ¿dónde está tu padre? Ya estaba, lo traicionaste. Por querer friar, pero no brilla ni que el sol te pueda robar. Tú le metes. Sí. Para las canciones dañar. Igual que tu jefe que ya no haya que hablar. Así que procuro escribir y dime al consentido. No es toda la mierda que tú te has comido. Si no tienes letras, no le hemos destino. Tú estás enfangado, batallando conmigo. No sé que ya tú mamaste. Yo no tengo que llamar a nadie. Llámame a Tobin, yo te escribo la canción. Esto es pa' que le de depresión. Conmigo no salen. A lo de impresión. Ya que no desisten. A mi caso. Cuidado si se mueren. A mi corazón. Esto es pa' que le de depresión. Conmigo no salen. Conmigo no salen. Conmigo no salen. Conmigo no salen. Ya que no desisten. A mi caso. Cuidado si se mueren. El corazón. Tanto que están amenazando. Que parece tramo. Se han vuelto terrorista. Simplemente hablando. Tanta mierda que si lo hiciera rompiendo. Fueron los reyes del mambo. Pero está bien. Es su película. Yo se la dejo. Al fin del día cuando se ven al espejo. Saben que son bien pendejos. Amo, dile. Perra. Que si se ponen brutos. Nos ponemos brutos. Pa' que te hagas mi vieja. La tuya va de lujo. Sobre que trepe. No me haga alguien darte los cachetes. Acepta. Que en esto tú si no le metes. Que no sé tu paiso. Mejor que me respete. De acuerdo a un general. Luma nunca detente. Mi flow. El culo lo tiene con griete. Intenta con mi vida. Un suicidio comete. Amo trae la pala. Que así me ponen la bala. Este a todos los alas. Si quieren por la mala. Cuida con pechota. Que rena señala. Si quieren la guerra. Giren con la negra. Que ese babosito. Es demasiado tierra. Esto es pa' que le te. Depresión. Conmigo no salen. Conten presión. Ya que no desisten. La picas son. Cuidao si se mueren. De corazón. Esto es pa' que le te. Depresión. Conmigo no salen. Conten presión. Ya que no desisten. La picas son. Cuidao si se mueren. De corazón. Personalmente pa' ti. Yo no le meto. Pero está cabrón. Que personalmente pa' mí. Y pa' el género. Tú no le metes. Ya tú sabes la que hay. ¿Ok? Te puedes juntar con quien sea. Puedes mandar todas las fotos que sean. Pero conmigo tú no puedes. Te tengo mamando. Rebajando a la mala. T-O-Z. Melodiza. La melodía. A mi manera de estar en el sol. Suenen solo. Tengan un tema solo. A ver si de verdad le meten. Y ya no gasto más mi tiempo. Estoy demasiado abuso. Después de esta les voy a fichar. Amo Music. Que es igual que Bush. En una guerra que no es tuya. Y sí. Te toco un mamilada. Ya que cada vez que salgo lo explote. ¡Suscríbete al canal!